Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Sé que últimamente no he estado subiendo muchos videos Disculpenme, de verdad No me he sentido de un ánimo muy animada Muy animada últimamente Y también de salud tampoco me he encontrado muy bien Pero bueno, ya como hoy día estoy un poquito mejor He tratado de subir Yo dejé una publicación en el Facebook Para hacer, porque me animé a hacer un tag Para que ustedes me conozcan un poquito mejor Entonces, ustedes me hicieron En realidad son 30 comentarios Muchas preguntas, espero responderlas Voy a responderlas con toda sinceridad Con todo cariño por ustedes Espero de verdad que ustedes aprendan a conocerme un poquito mejor Y bueno, empecemos con las preguntas La primera pregunta es ¿A qué te dedicas en Japón? Yo, bueno, aquí chicas, me dedico a trabajar Es a lo que vine Es lo que yo quería Yo trabajo en una fábrica Que se hacen piezas Piezas de circuito de autos Para todo tipo de marca Es en donde yo trabajo Me encanta, de verdad Me encanta, no el trabajo Pero me encantan las personas que conocí ahí Las amistades que yo tengo Dice otra pregunta ¿Por qué te fuiste a un país lejano? ¿Dónde conociste a tu esposo? ¿Y por qué no venir a Estados Unidos en vez de irte a Japón? Bueno, las cosas así Yo conocí a mi esposo cuando yo tenía 13 años de edad Él tenía 14 Yo estudiaba en un colegio de mujeres Y él estudiaba en un colegio mixto Pero entre los dos colegios Como que había una plazolita Un parquecito, mejor dicho Entonces ahí nosotros nos conocimos Y bueno, nos flechamos Desde entonces estamos juntos Ya son 10 años prácticamente que estamos juntos Y yo sigo enamorada Tal como él también lo es Seguimos enamoradas Y con nuestra relación mejor que nunca Dice Bueno, también Ah, ya, ¿por qué irte a un país tan lejano? ¿Por qué? Porque cuando yo me casé con mi esposo Decidimos Decidimos Como les dije Decidimos Irnos a Japón Venir aquí a vivir No a vivir simplemente Sino a trabajar Y a tener un futuro mejor Para poder luego ir a mi país Y tener algo Algo de nosotros Que podamos ofrecer A nuestros futuros hijos Que podrán venir, ¿verdad? ¿Por qué no irte a Estados Unidos? Porque yo tengo muchísima familia en Estados Unidos Tengo mucha familia Y me encantaría ir Me encantaría ir a visitar Me encantaría conocer No descarto esa idea Quisiera irme de verdad Quisiera ir Dice ¿Por qué te fuiste allá a Japón? Bueno, ya lo contesté ¿Cuáles serían tus tres cualidades Y mis tres defectos? A ver, comenzamos por las cualidades Es una pregunta difícil para responder Pero bueno Mis tres defectos Soy demasiadamente llorona Soy llorona De cualquier cosa Lloro Cualquier cosa Hasta porque veo una telenovela O una película Que pasa en una escena Triste Lloro Así Yo sé que no es verdad Pero bueno Yo lloro Sin embargo Mi esposo está ahí riéndose De mí siempre Bueno Soy una persona muy sentimental También Otra de mis defectos También son No es que sea rencorosa No es que sea rencorosa Simplemente que en el trato de mi vida Han habido personas que No han sido buenas conmigo No han sido de las personas mejores Que han existido O que han podido ser Para mí Pero bueno He tratado siempre De De conllevar la situación Sin embargo Sin embargo Creo que Cuando yo perdono Perdono de corazón Sé que perdono de corazón Sé que Dios sabe eso Que yo perdono Pero Sin embargo Nunca olvido Nunca olvido lo que me hacen Nunca olvido Si alguna persona me hiere Nunca olvido Si alguna persona Verdad Me hace mucho daño Nunca lo olvido Y siempre cuando Tengo que lidiar nuevamente Con esa persona Como que Siempre hay un Una barrera O algo que me impide Que yo sea totalmente O que le dé totalmente Esa confianza Que al principio tenía ¿Verdad? Bueno Eso creo que son Mis tres defectos Mis tres cualidades Son que Uno Soy muy amistosa Soy demasiadamente amistosa Me gusta ser Amistades Me gusta conocer gente Por el trabajo O por Por una reunión O por O por cualquier lugar Me encanta ser amistad Me gusta mucho 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 Tener muchas amigas Creo que soy una persona Muy amistosa Luego mi otra cualidad Es Bueno Que me gusta ser sencilla Soy sencilla Y me considero una persona Muy sencilla Y muy humilde Mi familia es muy humilde No soy una persona Que tiene mucho dinero No soy una persona Que es una persona millonaria Y esté aquí en Japón O esté en Perú No Nunca Nunca me voy a creer Más que otra persona Ni voy a intentar ser Más O bueno Mejor que otra Simplemente estoy igual Que todo el mundo Y me considero una persona Una persona humilde Una persona sencilla Que si alguien Quiere venir Y bueno Y necesita Algún ayudo mío Sea moralmente O sea económicamente Yo sé que yo estoy ahí Para apoyar Otra cosa También sería que Mi virtud Más grande Del mundo Es amar Amar a mi familia Por sobre todas las cosas A Dios A mi familia Verdad No hay un instante Que yo no me acuerdo De mi familia Sé que muchas personas Que van A otro país Se olvidan totalmente De su familia Pero bueno En mi caso No es así Yo estoy ahí Todos los días Llamando a mi mamá A mis hermanos A mis abuelos Sabiendo cómo están Es una cosa Que si yo no llamo Un día Ya siento que Mi corazón Se va a salir De verdad Esa es una De mis virtudes Creo yo Porque lo considero así Que amo demasiado A mi familia Y bueno Y también bueno Amo demasiado A mi esposo Es la persona Que está ahí Está ahí Conmigo siempre Dice ¿Es celoso Tu esposo Cuando te viste sexy? Bueno No Mi esposo No es celoso O bueno Lo normal Siempre me he vestido así Me he vestido con una falda O me he vestido con Con jeans O con ropita así Juvenil ¿Verdad? No tampoco No Creo que no hago daño a nadie Vestiéndome así Creo que a mí me gusta Y mi esposo Algunas veces Él me escoge mi ropa No es celoso Mi esposo Simplemente Era celoso Antes Porque yo estaba Ya estábamos en Perú Y a veces Como que Bueno Sucede en todas partes del mundo Que a veces las personas No son las personas Más educadas Más educadas del mundo Y siempre te faltan el respeto O te dicen algo grosero Es por eso que En Perú Como que Era un poquito más Recatada Cuando mi esposo No estaba Pero Bueno Yo que estoy con mi esposo Creo que no le veo nada de malo Vestirme como a mí me gusta Y como a él le gusta Y sentirme bien yo Y Simplemente eso No es celoso para nada Mi esposo Dice ¿Has cumplido tus sueños? Bueno Les cuento que El primer sueño que yo cumplí en mi vida Creo que lo único hasta ahora Es casarme con mi esposo Llevamos 10 años de relación En esos 10 años de relación Hemos sufrido demasiado Los dos Ambos Porque Siempre mi esposo se venía aquí Volvía a Perú Se iba y volvía Y en ese trayecto Siempre él me dejaba Y verdad Sufríamos ambos Nos extrañábamos mucho Llorábamos demasiado Y cuando se dio la oportunidad De que nosotros nos casemos Y bueno Seamos mayores de edad Y nos casemos Creo que fue Lo La Bueno Creo que fue algo Algo maravilloso De verdad Nos sentimos muy contentos Muy felices Creo que ese es mi sueño Los demás sueños Ya llegarán A su momento Obviamente Quiero ser madre Alguna vez Personal En lo laboral Quisiera tener algo También Quisiera tener Mi sueño Yo sé que todo el mundo Piensa con tener una casa Con tener negocios Con tener mucho dinero Yo sueño eso Pero también Uno de mis sueños También es tener Un salón Así de belleza Para que la gente Venga Y yo misma No sé Dejar a las personas O a las mujeres Como nosotras Así lindas Me gustaría mucho Me gustaría mucho Es uno de mis sueños ¿Cómo aprendiste De maquillarte? Yo chicas No soy No me considero Una persona Que totalmente Soy una profesional O una experta Maquillándome Sé que me falta Muchísimo Para aprender Pero sin embargo Yo aprendí Así como todos ustedes Aprenden O como la gran mayoría De las que me están mirando Viendo videos en YouTube Yo aprendí Y me gustó Hasta el día de hoy Veo muchos videos De muchas chicas Y me gusta ¿Verdad? Así es como yo aprendí Así es como Así como Y siempre Bueno Siempre me ha gustado ¿Verdad? Dice otra ¿Cuántos sueños tienes en Japón? Yo en Japón Solo tengo tres años Bueno Tres años Aquí en Japón Tengo muy poco tiempo Pero parece una eternidad Para mí Porque No me acostumbro Hasta ahora ¿No sentí ese difícil El idioma? Al principio Sí No sabía ni decir Ni buenos días Pero sin embargo No hablo totalmente Japones aquí Porque No me gusta Me gusta más hablar portugués Bueno El inglés O el mismo español Pero japonés No Y si lo aprendiera Así Si lo aprendiera totalmente Creo que sería más Por necesidad Que porque me guste No me gusta ese idioma Para nada Bueno Bueno Pero pues bueno Hasta ahora Bueno Me voy a entender Y entiendo más De lo que hablo Dice ¿Qué haces Que piensas En que te aferras En estos momentos En que pierdes un poco Las ganas O el ánimo Para seguir con tu vida normal Bueno chicas Yo Yo Soy una persona Que es muy sentimental Algunas veces Hay días difíciles En que uno se siente Sola En que uno se siente Mal Con ganas de ser nada Y con ganas de estar en la cama Y estar Bueno Llorando Hay días así Pero Hay días en En el que Quisiera salir corriendo De verdad Irme a Perú Corriendo No sé por qué Porque extraño mucho A mi familia Pero La única persona Que yo me refugio Y que siempre Siempre Creo que Para todo el mundo Va a estar ahí Toda la vida Es Dios Si Si ustedes Tienen un problema Y verdad No encuentran una solución O no encuentran paz Paz con ustedes mismos O se sienten Tranquilas Simplemente Refúgiense Refúgiense en él Y verdad Verdad Que todos Van a tener solución Todo va a ser Va a cambiar De verdad Y bueno También me ayuda Mi mamá Muchísimo Cada vez que yo Hablo con ella Me da mucha tranquilidad O mi esposo Que siempre es mi paño De lágrimas Y la persona Que está ahí Apoyándome Totalmente Dice Bueno Dice Bueno ¿Cuántos niños Tienes en Japón Y en qué trabajas? Ya lo contesté Platiquemos un poco Sobre ti A qué te dedicas Ya saben Que yo trabajo Hay momentos también En que algunas personas También me dicen Para maquillarlas Entonces yo voy a casa De por ejemplo Una amiga O personas así Conocidas Para yo maquillarla Bueno Y también me sale Un trabajo extra ¿Cuántos años tienes en Japón? Ya lo contesté ¿Qué te parece? Me parece un país lindo Con mucha seguridad Las personas son muy educadas La tecnología es espectacular Pero yo no me acostumbro A este país Yo quiero a mi país A mi Perú Me encanta mi país Creo que no cambiaría Mi país Por nada del mundo ¿Cuántos años Tienes casada? Si tienes hijos Yo tengo 4 años Voy a cumplir El 10 de enero 4 años De casada Felizmente Y soy de verdad Muy feliz Hasta el día de hoy Tengo el esposo Más maravilloso Del mundo Si tengo hijos Si tengo hijos En nuestros planes Ahora Con mi esposo No estamos No estamos ¿Cómo les digo? No planeamos Tener hijos En estos momentos Pero sé que si se dará Bueno Si se da En estos momentos Yo sé que sería La persona más feliz Del mundo Ya que tengo Un madre Mundo constituido Tengo el esposo Perfecto Sé que sería El padre Perfecto Y yo sé que sería Una madre Perfecta también Así como mi mamá Lo fue conmigo De verdad Me sentiría la persona Y la persona más bendecida Del mundo Ay ¿Cómo te cuidas Si te peñas Te mantienes Tu cabello? ¿Cómo me cuido? Chicas Yo no me cuido mucho El cabello Simplemente me lavo Con un shampoo Con acondicionador Y me aplico una crema Para peinar Sea cual fuera No me cuido De verdad El cabello No tengo esa Esa obsesión Por el cabello Pero si se me cae Muchísimo aquí en Japón Creo que lo tengo Demasiadamente Muy largo Pero da Da mucho trabajo Este cabello Dice ¿Qué edad ¿Qué edad tienes Ya que te dedicas a Japón? Ya lo respondí Ya que me dedico Bueno Yo tengo 22 años de edad Solo eso Voy a cumplir 23 años El 8 de diciembre ¿Cuál es tu color favorito? Mis color favoritos Todos los colores favoritos Todos Por eso creo que me gustan Mucho las paletas de colores Porque tienen todos los colores ¿Extrañas a tus amigos Y a tu familia? Obviamente que los extraño muchísimo Pero siempre Me hacen sentir bien Porque tengo comunicación con ellos Y sé que ellos no se olvidan de mí Así como yo tampoco de ellos ¿Cómo hiciste para acostumbrarte Donde vives y el idioma? Bueno ya lo respondí Y hasta ahora No me acostumo a Japón No me acostumo totalmente Es una cultura de verdad Muy diferente ¿Cuál sería tu sueño? ¿Tu meta? Pasados los años ¿Qué te gustaría conseguir? No solo en el ámbito personal Sino elaborar el profesional Bueno ya saben Yo quisiera tener un Si es posible Quisiera tener un salón de belleza O quisiera tener un spa Algo Un sueño más grande O quisiera tener Muchos salones de belleza Me encantaría de verdad En mi familia Ya hay una persona que lo hace Que lo tiene de verdad Y me gustaría tener algo parecido a mí Me encantaría Y bueno Seguir Tener un negocio algo grande Para no seguir No seguir trabajando aquí Porque aquí en Japón Se trabaja muy muy duro ¿Qué cosas haces? Aparte de maquillarte De vez en cuando Cuando hay tiempo Me voy a danza Hago danza Me voy a A practicar baile Y bueno Simplemente así O me dedico a la computadora No soy una persona Que hago muchas cosas Porque tiempo no tengo Chicas Después la otra pregunta Que me causó Verdad Mucha gracia Es una persona Que me puso Una amiguita Y dice ¿Bailas Gantt Style? ¿Algún pasito Para tus suscriptoras? Yo no bailo Gantt Style Yo no bailé Creo que si bailaría Haría el ridículo Pero el que baila Así es mi esposo Que a cada rato Está bailando Y me dice Que si El pasito está lindo Pero es un Es un baile Muy gracioso Bueno A ver ¿Cómo empezaste Y cómo Hiciste a subir Videos de YouTube? Yo hace mucho tiempo Quería subir Videos de YouTube Hace mucho Mucho tiempo Creo que más De un año atrás Sin embargo No me animaba No me animaba Mucho Pero bueno Lo decidí hacer Y desde que He decidido hacer Me ha gustado mucho Me ha gustado Las personas que he encontrado Y que he hecho amistad Me gustó Simplemente así Porque vi muchas chicas Muchas chicas Que lo hacían Bueno Lo decidí Extrañas Japón Y extrañas a tu país No ¿Cómo? Ay perdón Ya me perdí Ah ¿Por qué extrañas? ¿Por qué estás en Japón? Ya lo respondí Bueno Yo también estoy en Japón Porque mi esposo Es descendiente Él es descendiente japonés Tiene el apellido Y a mí se me hizo Como que mucho más fácil Poder venir aquí Extrañas a tu país Obviamente mi país No lo cambié por nada Extraño a mi gente Extraño a mis calles Extraño a mi fruta Extraño a mi comida Extraño a mis costumbres Extraño a mis amistades A mi familia Extraño a todo Mi país no lo cambiaría Por nada del mundo Mi país es el mejor del mundo Disculpen Pero para mí Que yo soy peruana De verdad Extraño muchísimo De todo corazón Si pudieras Escoger de toda la vida Y de todo el mundo 5 cosas favoritas ¿Cuáles serían? Bueno es material Esta pregunta No son personas ¿Qué cogería? Algo que me he acostumbrado Uno sería Creo que el maquillaje En lo que es Cosas así materiales Creo que el maquillaje me gusta Creo que No viviría sin una computadora Me gustaría Una computadora También Creo que es muy necesario El celular El celular La computadora El maquillaje Un carro También es muy necesario Esas son las 5 cosas Que yo tuviera No Bueno Y la ropa Esas cosas No Son 5 cosas Que yo tengo Que si me faltarían De verdad Me harían mucha 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 falta A ver ¿Qué dieta sigues Para mantenerte delgada? Y si sé A qué edad Hablé japonés Bueno Yo no nací aquí Entonces Yo tampoco no sé Hablar japonés Por completo ¿Por qué me hago Para mantener más delgada? Yo chicas Les cuento Que yo sufro Del corazón No tengo una enfermedad Pero simplemente Sufro de taquicardias Cada vez que Tengo una emoción fuerte O me deprimo mucho Siempre Como que me pongo Un poquito mal Y eso Y me falta el aire Entonces Hace como 5 meses atrás Yo pesaba 9 a 10 kilos Más de lo que estoy Pesando ahora En este momento Y me sentía Muchísimo Muchísimo mal 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 Me ponía muy mal Entonces decidí bajar De peso No solo por Verme yo misma bien Sino por mi salud También Entonces ahora Yo peso Menos Y va con mi tamaño Porque no soy muy alta Tampoco Entonces a mí me gusta Como estoy Me hace sentir muy bien ¿Cómo hago Para Para mantenerme delgada? Antes no comía Demasiado chocolate Mucho chocolate Y el chocolate Es muy malo Hace engordar demasiado Pero yo De verdad Cada vez que iba Saliendo del trabajo Me compraba un chocolate Y lo devoraba Pero bueno Simplemente como El almuerzo normal El almuerzo normal Y en la noche Trataba de no comer Simplemente comer fruta O ensalada Y bueno Al otro cuarto Al costado de mi cuarto De aquí Tengo como que Un mini gimnasio Que pusimos con mi esposo No es grande Simplemente hay máquinas De correr O máquinas de bicicleta De abdominales Y todas esas cosas Entonces decidimos Decidimos los dos Comenzar a hacer Comenzar a utilizarla Mi esposo me compró Entonces así Baje más de peso Ahora últimamente No lo estoy utilizando Ya que estoy delgada No quiero adelgazar Más de lo que estoy Pero bueno Eso es lo que hago ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno En mi tiempo libre Ay me esperan un ratito Bueno La otra pregunta dice ¿Qué hago en mi tiempo libre? En mi tiempo libre En los sábados Y los domingos Que es mi tiempo libre Normalmente Porque no tengo mucho tiempo Durante la semana Ya que trabajo mucho Bueno Salgo con mi esposo Salgo con mis amistades Siempre hay algo El fin de semana que hacer Nunca hay algo Nunca Nunca me quedo en casa Definitivamente Siempre hay algo que hacer Para distraerme O para eso Salgo a pasear O a ver cualquier cosa O a ver tiendas O a veces Llegan mis amigas Aquí a mi casa Y bueno Nos quedamos O nos reunimos En casa de cualquier amiga Es así Después ¿Cuál es tu rutina diaria? Mi rutina diaria Es muy larga Mi rutina diaria Es chicas Me levanto a las 6 de la mañana Hago el desayuno Con mi esposo Que me ayuda Si hay tiempo Tomamos desayuno en casa Si no Lo llevamos al carro Y tomamos desayuno en carro Él me deja Él se va a su trabajo A las 8 de la mañana Empiezo a trabajar Hasta las 7 y 20 de la noche Normalmente Es lo que yo trabajo Regreso acá Casi a las 8 y tanto de la noche Hago algo para Para cenar con mi esposo Y Me baño Y en lo que estoy así Arreglando una cosita que otra Porque soy una Una chica obsesionada Al orden En mi casa Entonces ahí se va Todo el tiempo Voy un poquito a la computadora Y ya Y al día siguiente es así Y normalmente es así Esa es mi rutina diaria Dice otra pregunta Hola Jamie Lick Espero que estés bien Bueno mis preguntas son 5 La primera es Cómo eres como persona Creo que hasta ahora Ninguna de mis amistades Se ha quejado de mi personalidad Creo que me gusta Tener mi Bueno soy una persona Que no soy No busco caerle bien A todo el mundo Sé que a algunas personas No les caigo bien Pero bueno Trato de dar lo mejor de mí Lo mejor de mi amistad Soy una persona Con mucha personalidad Me gusta tener Mis propias decisiones Y nunca las cambio Tampoco Me gusta De verdad Me gusta Bueno me gusta ser Yo sé que soy sencilla Soy humilde Algunas veces También soy renegona Pero bueno no tanto Normalmente soy muy alegre ¿Cómo fui a mi niñez? En mi niñez no soy nada De lo que era ahora En mi niñez era muy traviesa Muy gritona Muy llorona Creo que la tenía Mi mamá loca Hasta ahorita Hasta ahorita me acuerdo De todo De verdad Era muy Una persona muy Muy Una chiquita Muy Muy imperactiva Muy No sé No sé Gritaba de todo Me acuerdo En el Hasta Hasta cuando estaba en ¿Cómo le dicen ustedes? Nido Jardín Kinder ¿No? Algo así Era una persona Muy inquieta Muy inquieta Y como tenía un montón De primitos Hacía de las mías A ver ¿Tienes novio? No, no tengo novio Tengo esposo Quisiera que nos enseñes Un poco de Japón Sí, en eso estaba pensando En grabar algunos videos Para ustedes ver Y para que ustedes Este Conozcan un poquito Más de Japón O sea, las calles O las comidas O cosas o lugares Por ahí Dice Aparte de maquillarte Haces otras cosas Como por ejemplo Sabes cocinar Yo no soy una experta Cocinando chicas De verdad No soy una experta Cocinando La comida de mi país Trato de hacerla Pero no me sale Como en mi país La comida japonesa No me gusta Absolutamente nada Ni el sushi Ni esas cosas Nunca la probaría Tampoco Sé que a algunas las gusta Pero bueno A mí no me gusta A mí no me gusta Bueno, a ver Bueno, pero si ustedes Quisieran que algún día Me salga algo Un postulito así Yo lo haré con cariño Para ustedes Dicen Nos enseñaría su cuarto Algún día también haré Un videito Enseñándoles su cuarto Mi cuarto es el más pequeñito De la casa Yo escogí porque a mí me gusta Creo que los cuartos más pequeñitos Son los que más acogidos son A mí me gusta Hay dos cuartos Más grandes En mi casa Pero no Bueno, me gustó este a mí Solamente aquí Aquí cabe mi cama Mi Bueno El plasma Mi tocador Y mi maquillaje Solamente Más parece cuarto Mujer Pero bueno Mi esposo me deja Y dice Enseñas tu cuarto Bueno Nada más En realidad me gustaría Conocerte más Un besito Un abrazo Desde Alemania Y no te olvides De avisarme Cuando el video Este listo Si Yo les avisaré Chicas ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cómo lo hiciste para 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 llegar a Japón? Bueno Ya saben ustedes Mi esposo es descendiente Y se me hizo mucho más fácil Ya que él tiene el apellido japonés Venir aquí ¿Cuándo voy a tener hijos? Bueno En estos momentos No están nuestros planes Tener bebés Pero sé que si se daría En este momento En este momento Se daría la oportunidad De que yo Esté embarazada O O venga un hijo Muy pronto Sé que sería la persona Más feliz del mundo Ya que tengo Un matrimonio constituido Tengo la persona más A mi esposo Que es la persona Una persona que yo considero Que es la mejor El mejor esposo del mundo Creo que él sería Un buen padre Creo que yo sería Una buena madre Y creo que nosotros Le brindaríamos Todo el amor Que tenemos para él Que de verdad Me sentiría muy bendecida Con un hijo Pero bueno Ahorita No No está en nuestros planes Pero sí Si sería Sería una persona La persona Muy 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 feliz Bueno la otra pregunta Dice Que nos cuentes Todo acerca de mi vida Si yo les contaría Toda mi vida Chicas Me la pasaría Habla Que te hable Creo que el video No terminaría Porque Aparte de ser muy habladora Y mi vida En mi cuarta vida Que tengo Han pasado Muchísimas cosas Entonces bueno Poquito a poquito Les iré contando Si tienen otra duda Otra preguntita Que ustedes me quisieran hacer Bueno simplemente Me dejan abajo del video Y yo con gusto Les contestaré En el siguiente video Que haga Cerca de mi Bueno Dice la otra pregunta ¿Cómo haces para lidiar Con los atropellos En youtube? Creo que se refiere A los comentarios negativos ¿Verdad? Bueno A los comentarios negativos Yo es una de las Bueno Tuve unas personas Que cuando quería subir videos Siempre me Como que me alejaba Un poquito Porque O no No me animaba Totalmente Porque sé que hay Unas personas O lo vi en otras chicas Que Que comentan mal Y les hacen sentir Muy mal a las chicas Creándose cuentas A veces Son personas que Que bueno No tienen nada que hacer Creo yo No tienen nada que hacer Ni siquiera tienen sentimientos Como Para andar heriendo No personas Cuando hace Lo mejor que puede Cuando hace Cuando tiene talento Muchas de nosotras Tenemos talento Todos tenemos Creo talento Y Hasta para Para poner nuestro rostro En una cámara Y Y ponerlo en Youtube Sabiendo que Todo el mundo lo va a ver Somos muy valientes Para hacer eso No solamente yo Sino todas nosotras Y creo que es injusto Que alguien venga Y te comente mal Y aparte O te haga O te diga groserías O te haga sentir mal En lo que En lo que nosotros hacemos Porque si no les gusta Entonces simplemente Se retiran O simplemente no lo ven O no abren En nuestro video ¿Verdad? A mi me ha pasado Últimamente no me está pasando Últimamente me está poniendo Muchísima gente Últimamente recibo comentarios Muy buenos Muy positivos De verdad Con mucha amistad Y de verdad A mi me encanta Me encanta recibirlos Y cada uno Y cada uno de las preguntas Yo O los comentarios Yo trato de responderles Porque a mi me gusta Me gusta mucho Responder A todos sus comentarios De ustedes Chicas Porque Así como Ustedes Se toman su tiempo Para escribirme Para escribirme Y decirme tantas cosas lindas Yo también pienso en ustedes Y trato de responderles Porque creo Que también es una cosa De Como que Si ustedes me escriben Yo también retribuirles Con algún cariño Y tratar de Responderles Para que ustedes vean Que de verdad Ustedes son muy importantes Para mi Soy muy importante Hasta cuando ustedes Me dicen Hola Y me gustó tu video Me encanta Me encanta Y trato de De ser muy Muy agradecida Con todas ustedes Por eso simplemente Yo siempre respondo Todos los comentarios Que ustedes me dejan Algunas veces Es muy difícil para mi No tengo mucho tiempo Pero bueno Siempre Creo que en lo total He respondido absolutamente A todas Y bueno Quiero seguirlo haciendo Y lo seguiré haciendo Con los comentarios negativos Que es lo que hago Cuando hay comentarios negativos Al principio Yo tenía muchos comentarios negativos Ocurrió que una persona También Bueno Me habló feo En un comentario No me gustó Para nada Obviamente Simplemente Lo único que hago Es Eliminar a esa persona O si me está fastidiando O si quiere hacer daño Simplemente bloquear Porque Tampoco no me voy a poner Al nivel de una persona Si me insulta O O O me quiere ofender ¿Verdad? Tampoco no me voy a poner Al nivel de una persona Que no tiene el vocabulario El vocabulario adecuado Como para hablar Con personas civilizadas Entonces simplemente bloqueo Simplemente elimino Y simplemente trato De olvidarme Todo lo que me ha puesto En ese momento Y trato de contar más O tener más en cuenta Las personas que de verdad Me quieren Que las personas Que no tienen nada que hacer Y que simplemente buscan Buscan hacer Sentir mal a las demás Eso es lo que yo hago Simplemente Bueno Hay otra persona Que me pone abajo Son dos comentarios Que me pusieron Cuando regreso Cuando regreso a Japón Obviamente A Perú ¿Verdad? ¿Cuándo regreso? Yo voy a regresar El mes que El año El próximo año Este año no Es imposible para mí Por eso de trabajo Pero el próximo año Yo sé que estaré ahí Ya que extraño mucho A mi familia Más que nada A mis hermanos A mi mamá A mis abuelos A toda mi familia Los extraño muchísimo Entonces yo voy a ir El próximo año Sea como sea Tengo que ir Bueno chicas De verdad He sido lo más Lo más Lo más sincera posible Espero de verdad Que hayan Conocido un poquito Más de mí Espero que les haya gustado El video Les quiero agradecer A todas las chicas Que pusieron Y se tomaron su tiempo De comentar Esa publicación Muchísimas gracias chicas Bueno ahí están Sus respuestas Espero que Que me sigan tomando en cuenta Espero que sigan tomando En cuenta mi amistad Y yo seguiré Tomando en cuenta Su amistad de ustedes Todos ustedes son muy buenas Muy buenas chicas Absolutamente Todas las que me comentaron Son muy buenas chicas Y bueno Un beso para todos Un fuerte abrazo chicas Y muchas gracias Por hacerle clic Ya saben Si les gusta este video Clic en me gusta O se suscriben a mi canal Ok Un beso Muchas gracias Bye bye Chau 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 Chau